Ah, ah si yo soy, soy que soy ¡Hola mis carminuras! En el video de hoy en SoCarmín les traigo... Ah, ah si yo soy, soy lo que soy Tengo aquarelas en mi corazón Ah, ah si yo soy, creando voy Deja que entre un sol de color Escoja que tú tan fuerte esta voz Já sinto a batida do teu corazón Boom, 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 boom ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!